La Televisión Presuntamente el hijo y sobrino de quien fuera el asesor y principal operador financiero del cártel Arellano Félix en los 80s, Jesús Labrabiles, fueron privados de la libertad la tarde de este miércoles 20 de marzo en las inmediaciones del centro escolar Agua Caliente, en Tijuana. Información obtenida por CETA refiere que alrededor de las 17.34 horas a la central de emergencia se reportó un levantón sobre el boulevard Sánchez Taboada frente a la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, ante el asombro de estudiantes, transeúntes y automovilistas. Testigos refirieron que un vehículo tipo suburban, color blanco, con vidrios polarizados y varios hombres, algunos con arma, vestidos de pantalón de mezclilla, chamarra de color negro y con las letras Pepe en color amarillo, arribó al sitio y privaron de la libertad a dos sujetos que bajaron de una camioneta tipo pick-up, color gris, la cual quedó abandonada en el sitio. De acuerdo a la documentación, la unidad está a nombre Jesús Labra. Un investigador señaló que las presuntas víctimas responden a los nombres de Jesús Manuel Labra Félix, hijo, y Marcos Liborio Félix Labra, sobrino de Chuy Labra. Otro familiar de los sujetos arribó al sitio y confirmó que los levantados eran sus parientes. Cabe destacar que hasta el momento ninguna corporación se ha adjudicado la intervención. Jesús Labra Viles, detenido en Tijuana en el año 2000 y extraditado a Estados Unidos en 2008, fue sentenciado por un juez de distrito en San Diego, a 40 años de prisión por contrabande de marihuana y cocaína en el vecino país. La Secretaría de Seguridad Pública solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar los vehículos de los presuntos responsables que participaron en la privación ilegal de dos hombres ocurrida esta tarde de miércoles en las inmediaciones del Centro Escolar Agua Caliente, en la zona río Tijuana. Los vehículos utilizados para acometer el ilícito son Chevrolet Suburban modelo 2015, Chevrolet Impala 2008 y Toyota Camry 2007. Todos son años aproximados y de color blanco. La corporación municipal señala que las víctimas son familiares del ex operador financiero del CAF, quien actualmente está en prisión. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que el reporte deberá realizarse a través del número de denuncia anónima 089. La Procuraduría General de Justicia del Estado, G., informa que abrió una carpeta de investigación por los hechos donde dos personas fueron privadas de su libertad en zona río, la tarde de este miércoles 20 de marzo. En una ficha informativa la dependencia refiere que personal de la Subprocuraduría de zona tijuana y servicios periciales se evocaron al lugar donde quedó abandonado el vehículo pick-up, propiedad de las víctimas. El Ministerio Público del Fuero Común realiza las diligencias correspondientes para identificar a las personas privadas con el fin de avanzar en las investigaciones.